Sojéreco, jéreco, jéreco como yo Sojéreco, jéreco como yo Me pago la tinta que yo fui yo de igual Me pago la tinta que yo fui yo de igual Sojéreco, jéreco como yo Ayoba, 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 ayoba. Ayoba, 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 ayoba. 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 Ayoba, ayoba. Ayoba, 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 ayoba. Ayoba, ayoba, ayoba. Ayoba, ayoba, ayoba. Ayoba, 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 ayoba. Ayoba, ayoba, ayoba. Ayoba, ayoba. Pero bebé, como la chuta, como la chuta, como la chuta, como la chuta. Como la chuta, como la chuta, como la chuta. Como la chuta, como la chuta, como la chuta, como la chuta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!